Y ahora le agradezco muchísimo a la vicecoordinadora de lo que es Morena, bueno, todos son vicecoordinadores, ¿no? Que es Daniela Griego. Daniela, qué gusto me da saludarte, porque, bueno, Amado está en compromisos, ¿no? Legislativos o pre-legislativos, pero siempre es importante, haciendo historia, ¿no? Porque Morena, ¿cuántos diputados van a llevar a la cámara? Daniela, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rancés? Buenas tardes. Primero, aclarar que no soy la vicecoordinadora. No, no, todos son, ¿no? Creo que es el coordinador. No, es Eva. Sí, Eva Cadena, la otra compañera que es diputada por el distrito de Coatzacoalcos 2. Ahí va a estar ella. Ella va a estar. Y ya Cosulacaca integrado, ¿verdad? Ya también, todavía no se resuelve Cosulacaca en la sala superior del tribunal, claro, el PRI interpuso un recurso a la resolución de la sala regional. En la regional. Que, digamos, confirmó el triunfo, este, por supuesto que no ha valido el, la resolución del tribunal estatal en términos de la anulación de la elección, pero el PRI interpuso un, un recurso ante la sala superior. Uh. Que debe estar resolviendo. Ya. Ya, digo, por lo, la premura del tiempo y porque el, el cinco estaremos tomando protesta. O sea, como bien decías, va a ser una bancada, la bancada de Morena integrada. ¿Mutrida, eh? Trece diputados, diputadas, somos siete diputadas y seis diputados. Equilibradito. Ocho, sí, ocho de mayoría relativa que ganamos en nuestros distritos con el voto de los, de los ciudadanos, de las ciudadanas, y cinco que llegan por la vía plurinominal, que es de acuerdo a la, pues al porcentaje de, de votos que obtiene cada partido. Por ejemplo, seremos la segunda bancada dentro del Congreso Estatal y, bueno, nadie tiene mayoría, ni absoluta, ni relativa, pues a mayoría siempre, lo que se llaman. Lo que quieran sacar tiene que consensuar con ustedes, ¿no? Pues van a tener que, digamos, a ver una actividad parlamentaria muy fuerte, ¿no? De mucho diálogo y también de, digamos, de ceder y de acordar. Claro. Si no, va a estar paralizado, ¿no? Va a estar paralizado. Y no hay mayorías, que eso también es nuevo. No hay mayorías. No va a ser un Congreso a modo, vamos. No, por supuesto que no. O sea, yo creo que uno de los, de los puntos a destacar, o principal, es que la gente votó por una composición plural del Congreso y, bueno, por supuesto que por un, este, gobernador no priista, ¿verdad? O no, o no, que no llega por la vía del PRI, pero con, digamos, con miras a un equilibrio de los poderes, a una separación real de los poderes que no ha habido en Veracruz. Claro. Un equilibrio de poderes. ¿Show mediático lo que están haciendo los alcaldes, Daniela? Mira, yo creo que, pues, se tardaron demasiado, ¿no? O sea, las, las, que observaciones de la Autoridad Superior de la Federación sobre el desvío de fondos federales son cuentas públicas desde 2011, estamos hablando cinco años atrás, que entran participaciones de fondos municipales o que se transfieren a los municipios, ¿no? Entonces, bueno, porque, te preguntas, porque se tardaron tanto en, en decir que el gobierno del estado, ojo, la Secretaría de Finanzas no ha transferido una serie de partidas a los, a los ayuntamientos. Entonces, eso por un lado, ahora por otro, no sé, no quiero pensar que se estuviera generando un, una, un escenario de, de caos, ¿no? Justo cuando estamos terminando el sexenio en este periodo de transición. Ojalá no sea así. Ahora, las partidas de, de recursos federales no se van a reponer si ya se depositaron a finanzas. O sea, difícilmente, eh, el gobierno federal reponería algo. Va, doble, no va a duplicar los recursos. En todo caso, serían adelantar las participaciones federales del año que viene, ¿no? Este, que eso ya se vería como un, un crédito a pagar en, en lo inmediato por parte de los. Sí, le estarían cortando el presupuesto. Claro, a los ayuntamientos. Eh, hay otras, eh, pendientes, como la revisión de las cuentas públicas de algunos, eh, este, municipios, que ya ahorita en la cuenta pública, de dos mil quince, en el informe. Dieciséis mil y pico millones de pesos. Este, y también, eh, encuentran, este, pues, cuentas o observaciones, eh, por solventar en, creo que cuarenta y un municipios, si mal no recuerdo, era el informe que. Ya estás preparada para lo que te vas a encontrar en la cuenta pública dos mil dieciséis. Dieciséis. Pues estamos, eh, en eso, mira, fíjate, estaban de acuerdo a las cifras del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad, andamos con una deuda pública de ciento setenta mil millones de pesos. Así es. O sea, es. Reconocen sesenta y tantos mil, pero. No, bueno, eh, eh, digamos, es una deuda sumada entre créditos bancarios, pasivos, cuentas a pagar, etcétera. La cuenta, la deuda bancaria, solamente la deuda bancaria que va a dejar Javier Duarte cerca de los cincuenta mil millones de, de pesos, ¿no? Sí. Esto de los ciento setenta mil es el déficit, es la deuda pública en general que está dejando este gobierno. Se habla que, que representaría los dos ejercicios fiscales anuales del gobierno total, pensando que el presupuesto este año fue de noventa y ocho mil millones de pesos, ¿no? Entonces, hay un, eh, hueco financiero que, que. Terrible. Terrible, que es, eh, digamos, nos colocan, en, bueno, en esto que se ha estado diciendo que, que no, yo no sé si haya datos históricos anteriores del quebranto de un estado, el quebranto financiero de un estado. Claro, creo que el estado de México estuvo en una situación similar cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, ¿verdad? Pero hay, hay demasiadas aristas en todo esto, eh, que nos va a colocar sin duda, en, en, digamos, en una actividad, eh, parlamentaria, pues, eh, nada aburrida, decía una nota que leía, dice, pues, estos, este, legisladores que vienen no se van a aburrir, no, por supuesto que no, pero también. Son dos años. Son dos años, tenemos que dar una, eh, respuestas, este, ante un estado. Lo primerito que va a hacer Morena, sentándose. Bueno, eh, está, bueno, hay, digamos, dos agendas, ¿no? La agenda propia de cada partido, en el caso de Morena, pues, su agenda, eh, que tiene que ver con sus estatutos, con sus principios, con su, pues, con la línea del partido, su agenda social, y la agenda, eh, pues, que hay que atender de manera urgente en Veracruz, y que yo creo que coincidimos la mayoría de los partidos, ¿no? Y que está en la ley también, que es el asunto de la aprobación del presupuesto, ¿no? Bueno, eh, vamos a encontrar, eh, por un lado, el proyecto de presupuesto que deje el gobernador interino, que por ley lo tiene que presentar antes o hasta el quince de noviembre, pero también la propuesta que seguramente, este, impulsará el gobernador entrante vía su fracción parlamentaria, ¿no? Del PAN, en alianza con el PAN. ¿Coincides con esa fracción parlamentaria del PAN? ¿Vas a tener que coincidir? ¿Vas a tener que platicar con ellos? Pues, se va a tener que platicar con ellos y, eh, digamos, tener acuerdos. El presupuesto es un tema central, aun cuando, eh, digamos, el ochenta por ciento del presupuesto va a, eh, gasto corriente, entre nómina, este, y, eh, digamos, para que funcione el aparato administrativo. Es muy poco lo que, eh, se etiqueta para gasto libre, que se le llama, o que, que, que puede ser la inversión, que cada vez es menos la inversión pública en Veracruz. Entonces, bueno, tenemos que discutir la ley de ingresos y de egresos. Ese es como el, es común a todos y está en la agenda de todos. Están las leyes de ingresos, ¿no? ¿Qué comisión le interesa a Morena? ¿Qué comisión le interesa? Bueno, estamos, eh, planteando, eh, la propuesta de presidir comisiones, eh, de las que les dicen las, las importantes o las fuertes en el Congreso. Que las va a dejar el PAN. Que no, y que no necesariamente es que no sean las otras importantes. En eso estamos, nosotros esperamos un gesto de los panistas y, digamos, de, de buena voluntad. Pero además de una negociación política real, no de, no de agandalle, no de que quiero todo y quiero la, la Junta de Coordinación Política, que bueno, en la ley. Ya la tienen. La tienen, pero a todos nos va a tocar presidir, a todos los, digamos, los partidos que tenemos, este, diez diputados, porque es la, lo que se está previendo en la ley orgánica. Yo lo que veo es, se queda la Junta de Coordinación Política y la mesa, para mí creo que la va a presidir el PRD. ¿Y ustedes qué? Bueno, es que el PRD no, digo, no, no tendría por qué presidir la mesa, en términos de su representación política. Entonces podría ser el PAN, ¿y ustedes qué? A eso voy, o sea, yo, nosotros estamos esperando un gesto de, de civilidad política de los panistas. No pueden carcer con la mesa directiva, con la Junta de Coordinación Política y con la presidencia de las, de las principales comisiones. ¿Y si sí? Bueno, es un mal, es muy mala señal, es muy mal mensaje, porque entonces van a dejar a, a Morena, que es la segunda fuerza representada en el Congreso, que en una posición, este, de, de oposición a todo, no, no creo que se. ¿Ya hablaste con Sergio Hernández? Este, pues, lo, digamos, son tareas de nuestro coordinador llamado Cruz, ha habido, este, sí, acercamientos, pero, digo, no hemos recibido buenas señales, ¿no? Estamos nosotros a la espera, ya está el, el tiempo muy corto, esperamos el, que el cinco sea una sesión solemne, donde haya, digamos, un, este, pues, acuerdo, pero también una, una voluntad de sacar adelante al Estado. Tú me decías, ¿cuál es la agenda de Morena? Bueno, Morena tiene temas prioritarios, pero, pero también pasan los, por los temas urgentes, que, te decía yo, es el presupuesto, es todo el asunto de la, el sistema estatal anticorrupción, que se tiene que, eh, armonizar y aterrizar en el Estado, el, el marco federal. ¿El fiscal se queda o se va? Es, es el asunto del fiscal, del, el titular del ORFIS, del Contralor, de, que, el de la Comisión de Estado de Derechos Humanos, del titular del IBAY, o sea, hablamos de un paquete, eh, que incluye una serie de cosas, reformas constitucionales, cambio de titulares de organismos autónomos. ¿Va a tomar posición el, el diputado de Panal en el Congreso? Pues, si se aplicara la justicia en este Estado, no, ¿verdad? Estaría ya detenido. ¿Y si, y si estuviera, lo desaforarían, o cómo estaría el asunto? Es que es un procedimiento diferente, lo, lo ideal es que lo detuvieran antes. Claro. Y si lo, si no lo detienen antes, si logra, eh, y toma protesta Vicente Benítez, implicado en, pues, en varias acusaciones al, que se le hacen al gobernador, y por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, etcétera. O sea, si llega a tomar protesta, tendría que, eh, seguirsele un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero y poder, poder ser procesado y, y aprendido en su caso si resulta responsable, ¿no? Daniela, si nos termina el tiempo, pero estos micrófonos estarán permanentemente a su disposición de todos los legisladores. Bueno, pues, volvemos a platicar en otro momento, ¿te parece? Claro, muchísimas gracias. Ya tomando posesión, y a lo mejor en la comisión que estás, y todo, ¿te parece? Así es, aquí nos veremos pronto, entonces. Daniela Grego, muchas gracias, eh. Sí, gracias. Te he visto en muchas facetas, y ahora te veo como legisladora, y están los micrófonos abiertos. Muchas gracias, muchos saludos a todo auditorio. Un abrazo al coordinador amado. Malpica, por favor. Gracias a Daniela Grego, diputada por Jalapa, de, por, por Morena, y estará tomando posesión el próximo, el próximo sábado 5 de noviembre.